¿Estoy con vida? Frisk, ¿estás bien?, despierta por favor, estoy bien, que alivio, menos mal que hayas salido bien, Trist, ¿por qué?, ¿por qué me trajiste a la vida?, después de todo lo que me has soportado, tú... ¡Mátalo! ¿Por qué eres de la familia? No, aún no está toda la familia. No, aún no está toda la familia. Vamos, a ver, quiero que digas Asriel, ¿sí? ¿Sabes que aún no puede, no? En algunos meses podrás escucharla decir tu nombre, y para eso debes enseñarla a hablar. No es tan difícil. Bienvenido a la familia Asriel. ¿Qué hay, Grisby? Hola, Sam, ¿lo de siempre? Sí, ya sabes que yo nunca reemplazo a la Capchup. Y bien, te has estado poniendo muy ardiente en estos días, ¿no? Me refiero a ti con Muffet, los vi teniendo una cita. Sí, he estado pensando en... casarme. ¿Qué? Eso es muy pronto, ¿no crees? ¿Y ya le hablaste antes a tu hija sobre esto? Ya lo hice, y ella está de acuerdo con esto. Bueno, si es así, entonces... debo felicitarte. Gracias, Sam. Yo también te veo coqueto con la pequeña humana. Mira, broma. ¿Acaso piensas que me quiero casar con Frisk? Además... además ella aún es pequeña para estas cosas. No quisiera, ¿verdad? Sí quieres casarte con la humana. No creo que yo le guste. Es difícil saber su expresión de su cara cuando está cerca de mí. ¿Te refieres a esta cara? Sí. No te preocupes, amigo. Aún tienes tiempo de conquistarla. Jeje. Eso espero, mi amigo. Eso espero. Rápido, rápido. Todos nos están esperando. Al fin llegaron. ¿Sans? ¿No te da vergüenza llegar a estas horas? ¿Sans? Eh... Perdón por interrumpirlos, pero... Grillby los está esperando. ¿Nos vemos, Sans? ¡Sí! Gracias, Sans, por venir. Tu presencia y la de Frisk me hacen sentir muy feliz en este momento. Gracias. Jeje. No te preocupes, Tori. Adoro los niños. Sí, pero hay a veces... Que me llega hasta el cansancio por cuidarlos. No te preocupes, no te preocupes nada. No te preocupes, no te preocupes. Heeey. ¡Heeeey! ¿Estás realmente invitado?